Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar sobre las amistades. Fuimos creados para relacionarnos los unos con los otros. ¿A quién no le gusta tener un verdadero amigo? La Palabra de Dios enseña que un verdadero amigo es una bendición. Proverbios capítulo 17. Versículo 17 dice, En todo tiempo ama el amigo, y el hermano nace para tiempo de angustia. Sin embargo, ni todos los amigos son verdaderos. Hay personas que se hacen pasar por amigas para ganar nuestra confianza y perjudicarnos. ¿Cómo detectar un falso amigo? ¿Cómo podemos lidiar con una falsa amistad? Hoy vamos a hablar sobre este tema y te vamos a revelar tres señales para detectar a un falso amigo y cómo puedes lidiar con las falsas amistades. Pero antes, no te olvides de suscribirte a este canal, de activar la campana para que no pierdas los próximos vídeos que vamos a subir. Debemos tomar mucho cuidado con las personas que consideramos nuestras amigas, porque tal como hemos hablado, hay personas que en un principio parecen ser buenas personas, pero se acercan a nosotros apenas para ganar nuestra confianza, cuando en realidad no son nada de aquello que quieren aparentar. Son personas que son malas influencias en nuestra vida, personas que buscan perjudicarnos. Proverbios capítulo 13, versículo 20 dice, El que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Observa que si una persona quiere ser sabia, esta persona debe andar con personas sabias, con personas que le edifican, con personas que le ayudan, que le enseñan, con personas que son buenas influencias. Porque cuando una persona anda con personas necias, con falsos amigos, esta persona siempre sufrirá daño. ¿Cómo podemos detectar una falsa amistad? Hoy te vamos a dar tres señales para que puedas detectar a un falso amigo. La primera señal para detectar a un falso amigo es, aparece en los buenos momentos, pero se esconde en los malos. Una forma muy sencilla para detectar a un falso amigo es ver en qué momentos de nuestra vida, esta persona está presente. Un verdadero amigo es aquel que está a nuestro lado, en los buenos momentos, pero principalmente en los momentos más difíciles. Pero un falso amigo solo quiere estar presente cuando todo está bien. Cuando vivimos buenos momentos, esta persona aparece, pero cuando pasamos por momentos difíciles, esta persona desaparece, se esconde. Y esto delata que esta persona es una falsa amistad. La segunda señal es, le gusta criticarte. Un verdadero amigo no es aquel que habla lo que siempre queremos escuchar. Un verdadero amigo habla la verdad para ayudarnos, para que podamos crecer y alcanzar lo que queremos, porque siempre quiere nuestro bien. Ya un falso amigo critica de forma mal intencionada, porque no quiere vernos felices. Por eso critica nuestra fe, nuestros sueños, proyectos, objetivos. Son personas que no quieren vernos alegres, por eso quieren hacernos sentir inferiores, que no podemos, que somos incapaces, que no vamos a conseguir, que nuestros sueños nunca serán alcanzados o que no debemos buscar de Dios. Son personas que siempre nos están criticando, que siempre hablan de nuestros errores, que siempre quieren hacernos recordar de nuestros fracasos. Son personas que se alegran con nuestro fracaso, que se alegran con nuestra tristeza. Un verdadero amigo es aquel que se alegra con nuestra alegría y que se entristece con nuestra tristeza. Y la tercera señal es, siempre habla mal de los demás. Si quieres conocer a una persona, presta bastante atención a las palabras que esta persona habla, porque como el Señor Jesús dijo, la boca habla lo que está lleno del corazón. Si esta persona siempre habla mal de los demás para ti, es muy probable que esta persona hablará mal de ti para los demás. Lo mismo acontece con aquellos asuntos personales. Si aquella persona siempre está contando los asuntos personales de los demás. Si siempre está revelando los secretos de los demás, es muy probable que esta persona también cuenta tus secretos para los demás. ¿Y cómo podemos lidiar con los falsos amigos? El primer consejo es, aléjate de las falsas amistades. El segundo consejo es, no seas amigo de todos. Proverbios 18, 24 dice, el hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano. Observa que la palabra de Dios deja claro que aquel que tiene muchos amigos acaba arruinado, porque vivimos en un mundo corrompido y egoísta. Por eso debemos seleccionar bien a aquellas personas que serán nuestras amigas. Pero de pronto me preguntas, pero obispo, el Señor Jesús no ha dicho que debemos amar a todos? Por supuesto que sí. El Señor Jesús dijo que debemos amar a todos y hasta orar por nuestros enemigos. Pero una cosa es amar a nuestro prójimo. Otra cosa es convivir con esta persona, es confiar en esta persona, es abrir nuestro corazón para esta persona, es tener intimidad con esta persona. Debemos amar a todos, desear el bien de todos y orar por todos. Hay personas que se hacen pasar por amigas para ganar nuestra confianza y perjudicarnos. Personas que dan malos consejos y que buscan influirnos de forma negativa para que tomemos malas decisiones. Cuántas personas no tomaron malas decisiones a causa de malas amistades y por eso arruinaron sus matrimonios, familias, carreras, arruinaron su relación con Dios. Por eso que el apóstol Pablo dijo a los corintios que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Debemos amar a todos, debemos orar por todos, pero debemos alejarnos de aquellos que son una mala influencia. Esto no significa que vayas a tratar mal a esta persona o vayas a despreciarla. Esto significa que seleccionarás bien aquellas personas en quien tú puedes confiar. Por eso que siempre debes preguntarte, esta persona me edifique espiritualmente, esta persona está a mi lado en los buenos y malos momentos, esta persona se alegra con mis victorias y si te das cuenta que esta persona te perjudica, la mejor solución es alejarte de ella. Acuérdate que cuando el asunto es amistad, lo que importa no es la cantidad, sino la calidad. Debemos valorar nuestro principal amigo, nuestro mayor amigo es el Señor Jesús, porque Él está con nosotros en todos los momentos, en los momentos buenos, pero principalmente en los momentos difíciles. Por eso valoremos nuestro mejor amigo que es el Señor Jesús y valoremos los verdaderos amigos que el Señor coloca en nuestro camino. Yo espero que este vídeo te haya ayudado. Si te ha gustado, no te olvides de dejar tu like, de compartirlo con tus amigos y familiares y de comentar, porque queremos saber cuál es tu opinión. Leemos cada comentario, respondemos a cada comentario. ¿Cómo este vídeo te ha ayudado a detectar las falsas amistades, a lidiar con los falsos amigos? Coloca en los comentarios y vamos a leer. No te olvides tampoco de suscribirte a este canal, de activar la campana para que no pierdas los próximos vídeos. De mi parte, ha sido un gran placer estar contigo y nos vemos en un próximo vídeo.